Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos chicos de vuelta a Planta vs Zombies 1 ok Y bueno chicos, vamos a continuar jugando otra vez los minijuegos ocultos de este juego ok Que bueno, ya habíamos completado otros dos niveles en el capítulo pasado y hoy vamos a tratar de completar otros dos mas ok Nos quedan solamente cuatro niveles mas para terminar el juego, bueno o bueno para completar los minijuegos Y ya tendríamos entre comillas el juego completo ok, bueno entre comillas porque aún me falta el logro del árbol de la sabiduría Y mas ok, perfecto tenemos mas de estos, podríamos hacerlos crecer mas al árbol de la sabiduría ok, total aún tengo dinero ok Bien perfecto compramos todo esto hasta que me quede seco eh, hasta que me quede seco No tengo dinero perfecto, vamos a hacerlo crecer mas ok Si quieres saber lo largo que es un nivel, cuenta las banderas de la barra inferior, bueno eso ya lo sabemos Eh, limpia anteojos, un clásico todo lo que yo te digo, lo mejor, bien perfecto Estos son consejos que te van diciendo, que te va diciendo el árbol de la sabiduría del juego ok Igualmente estos consejos, bueno ya se todo lo que hice ok Total, si alguien lo lee por primera vez pues se pueden pasar el video ok Por lo tanto quiero hacer crecer mi árbol de la sabiduría ok Perfecto, no se en cuanto metros me falta eh, pero bueno Bien me quedé sin dinero así que vamos a ir a los minijuegos ocultos ok Que eh, bueno habíamos hecho el video pasado del bombardeo y eh, alta gravedad ok Vamos a hacer ahora el de lápiz, bueno lápidas rápidas ok Que si no me equivoco este nivel era horrible también ok Porque te empezaban a aparecer las lápidas de manera rápida también Y es horrible ok, me voy a llevar el guisante porque esa planta también eh, la quería usar ok Y bueno, a ver, que más puedo llevarme, vamos a llevarme la nuez Eh, y la petaceta ok Que esa planta todavía, esa hace mucho que no la utilizo también ok Pero bueno, podría llevarme la hipnozeta Simplemente por si, por si ahí uno se hace el locro, el loco El locro iba a decir Y bueno, la termino usando ok, perfecto colocamos esta Me van a parecer puras lápidas eh Pero puras lápidas Así que tengo que tener mucho cuidado porque tampoco quiero que me llene El patio de lápidas ok Aparte estamos en la, en una casa Que lápida parece Por si solo en una casa ok Es muy Así de extraño esto ok Pero bueno Pero bueno, no, no Mejor no hablemos nada de eso Vamos a tratar de Ganar este nivel ok Y después hacer el otro Bien, bueno, el otro nivel vamos a ver como va a ser ok Ok, perfecto Si lo mata, perfecto, ahí estamos Bien Este nivel igualmente es algo común también ok O sea, no debe ser tan difícil En sí ok Lo que sí hay que tener mucha precaución Porque pueden salir zombies De las lápidas y eso hay que tener mucho cuidado Perfecto Perfecto Otro más Y bueno, lo primero Como siempre Es poner dos líneas de Eh Setas Solares Y después hacer la otra macumba ok Que es quitar Las lápidas ok O bueno Primero poner las plantas Que ataquen también Bien Vamos a comer Bueno Primero voy a seguir plantando esto Bien Ya me viene el primero eh Ya me viene el primero Cuidado Ojito Ponemos este Bien Ponemos este Ya está Cuidado Ese zombie Es muy duro también ok Ok Bien Tendría que ya utilizar una Simplemente para quitarme Algunas del camino eh Perfecto Nos comemos esa Y creo Si no me equivoco Va a aparecer otra En este instante ok Te imagina Igualmente No sé cuántas Que aparecen Si me pongo Todas las lápidas eh Bien Nos comemos esa Perfecto Bien Dinerico Bien Nos comamos todas Las lápidas eh Ok Oh shit Ahí está Ahí crecen eh Ahí están Dele crecer Las malditas Y bueno Es por eso Que este nivel También es un poco Así Medio Medio Así Difícil Porque Empiezan a aparecer Tumbas Cuando Quieren ok Igualmente Creo que si pongo Un montón de plantas En el alrededor O bueno En todas las líneas Pues Creo que ya no aparecen No aparecen ya ok Perfecto Colocamos esa por ahí O bueno Capaz que me la quite Del medio eh Bien Bien Colocamos esta por acá Y esta por acá Ahí está Perfecto Ven se van para atrás Se van para atrás Las lápidas Bien Sigamos Sigamos Comiendo las Tumbas eh Perfecto Eso si Eh Cada Creo que esta vez Cuando llegue La primera bandera Pues van a aparecer Más Lápidas O bueno Saldrá el zombie de ahí Creo Si no me equivoco Creo que venían zombies Comunes en este nivel Si no me equivoco eh Si Puede ser O me equivoco Ah bueno Me viene el El cabeza de chota De esto ok Perfecto Los zombies del cubo Son Unos enemigos Muy graciosos La verdad ok Ahí estamos Perfecto Agarramos todo Ahí estamos No No te lo comas Bueno Ahí está Perfecto Nos comamos Toma Todas las Las tumbas eh Me viene otro Cuidado que en ese Que en ese lugar Pues no tengo Y el aguisante Así que Tenemos que tener Mucha precaución En ese sitio eh Bien Colocamos este por acá Comamos otra tumba Que maldito Ahí creció otro eh Ahí creció otro Cuidado 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 Ok No Comemos esta Perfecto No quiero Ni una tumba En mi patio Así que La voy a hacer Desaparecer a todos eh Bien Perfecto Ok Mientras tanto También nos va dando Las monedas Ok Y aparte También las tumbas Te van dando Moneas Mientras Cuando se las come Ok Y eso está Muy buenísimo También Perfecto Ahora vamos Todo esto Joder Nos ponemos esto Ahí estamos Ya apareció otra Jogamos esta por acá Y esta para acá Ok Bien Ya apareció otra Es como Es como El juego del mazo Este ¿Cómo se llama? Porque bueno Cuando Si quedan Tres tumbas Ahí alrededor Pues Empiezan a aparecer Dos de golpe Y bueno Así Cuando quieren Ok Y bueno Bien Última bandera Decime que sí Por favor Este nivel Es Medio Aburrido también Ok Ya me estaba durmiendo Se aproxima una gran horda De zombies Y es La última horda Perfecto De este nivel A ver A ver A ver A ver A ver Justo El único zombie Que No 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 quería poner ese Bien Ponemos este por acá Perfecto Nos pongamos esto Y usamos esto ¿Por qué no? Ok Ahí estamos Perfecto GG Completamos otro nivel El Nivel De los últimos Cuatro Ok Perfecto Otro nivel Completado Ok Que bueno Ah Acá está Perfecto Ya lo había perdido Y está Bien Vamos a hacer este El que dice Estás acabado Ok Que este nivel También es raro Porque Estás acabado En este nivel Tenemos que ir Aguantando Mientras Tenemos que ir Quitando Las nueces Mientras nos vienen Los zombies O sea Tengo que quitar Todo Todas las nueces Y poner Los Lanzaguisantes Perfecto No sé Este nivel No tiene sentido La verdad Ok O sea Cuál es el chiste De entenderlo Igualmente Ok Pero bueno Total Es un minijuego También es divertido Y bueno Literalmente Es también Entretenido También Ok Simplemente Lo único Que tenemos Que hacer Es ir Quitando Las nueces De este Lado Y Sobrevivir Nada más Ok Y De reemplazarlos Por los Lanzaguisantes Que bueno Y obviamente Son tres banderas Así que Tenemos Mucho tiempo Para Para estar aquí Reemplazando Plantitas Y todo eso Ok Poniendo los girasoles Y demás Bien Quitamos este Perfecto Y bueno Y bueno Monedita Dios Literalmente Nos queda También Muy Muy poco Ok O sea Literalmente Ya estamos Por terminar Este juego Ok Y bueno Simplemente Me queda Completar El logro Del árbol De la sabiduría Probar Los modos Infinitos Y Que más Y no creo Que quedaría Nada más Ok Y bueno Pongamos este Dame otra Prendita Gracias Ahí estamos Perfecto Bien Al final No van a quedar Ninguna nuez Por acá Ok Lo que sí Es que podría Dejar Esta nuez Esta línea De nuez Por ahí Ok Pero no sé Si La idea Del nivel Es Quitar Todas las nueces Que están En el patio O algo así Ok Pero bueno Igualmente Vamos a ir Quitando todo Ok Bien Ponemos este Por acá Perfecto Y bueno Solamente Te dan Puros Lanzaguisantes Ok No te da Otra planta Más que esta planta Nada más Ok Perfecto Y eso sí Podría darme Una repetidora También Ok Ya que esa planta Es como Algo igual También O bueno El lanzaguisante Hielo Para congelar Los zombies Por lo menos Quitamos este Ponemos este Bien No sé Si ese será El chiste Del juego Que quite Todas las nueces O O no sé Ok Pero igualmente Vamos a Quitar Una línea más Que es esta Y la dejamos Dejaré esta Tres Ok Porque aún así Tenemos buena defensa En este nivel También no me mostraron Que zombies venían O sea No sé si vendrán Zombies del Portista O no sé Pero No me habían mostrado Los zombies que venían Ok O sea Me lo mostraron Ahí así De una Y ya está Ok Bien Bien Perfecto Podría solamente Esperar a que A que Acabe con todos Ok Porque es Lo único Que puedo hacer Ahora O sea Solamente Me están Mirando Puros zombies Del Bueno De los comunis Los zombies Del cono También Pero bueno Aún así Estaría bueno Que me den Monedas Eso sí Ok Y si quito Esta nuez Y pongo Lanzadizantes A ver Que pasa Si quito Todo Es que También me lo estoy Jugando Porque Puedo correr El riesgo De que me venga Un zombie De los pesaditos Ok Y bueno No pasó Nada Y bueno Quité todas las nueces Pero no pasó Nada Igualmente Ok Lo que sí Está medio Jugado Este Ese nivel Ok Porque Ahora sí Las plantas Se podrían Bueno Los zombies Se podrían acercar Ya bastantes Y matarme Eso sí Ok Oye Cuidado 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 Dios mío Creo que no debí Quitar las nueces Ok No debí Quitar las nueces Igualmente El nivel No sé Por qué Se llama Estás acabado Ok O sea Querrá decir Que Mi única Alternativa Son Que me salen Las lanzadizantes Ok O bueno No sé Para que Para como Son Las plantas Comunes También pues Lo ven así Medio Como una gran Ventaja Ok Te imaginás que me viene El zombie Stain En este nivel No sé Cómo podría Sobrevivir Si Si llega A venir El zombie Stain Ok Porque bueno Ese zombie Sinceramente Es muy fuerte La verdad Ok O el Megasombist También Que ahí Si no sé Qué haría Si me llega A venir El Megasombist Perfecto Peligro Por acá Abajo Peligro Por acá Abajo Peligro Por acá Abajo Cuidado Por acá Abajo Ojito En esta parte Tengo que tener Cuidado Porque Me están Miviendo Muchos Y acá También Por acá Arriba Ok Cuidado 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 Ojito Que aún Mientras Aún así Son zombies Comunes Pero O sea Lo que más me molesta Es que se van Como juntando Y lo van matando Así uno por uno En las plantas Ok Eso es lo Que más me molesta Se aproxima Una gran horta De zombie Bien Ya es la última bandera Ok Ya es la última bandera Perfecto El zombie La bandera Perfecto Ya nos cargamos A uno Uy Cuidado Cuidado Un poquito Estamos en riesgo Estamos en riesgo Bien Voy a dejarlo así A ver que pasa No tengo las manos En el teclado Ni nada De esto Ni el mago Ni nada Bueno Si Lo voy a usar Para agarrar las monedas Pero a ver Si pueden sobrevivir Si llegan Por lo menos Ok Oh dios Llegarán Llegarán No No te lo comas Por favor No te lo comas Vamos GG Ganamos El nivel Está sacado Ok Perfecto Dios Ya hemos completado Otro nivel No Si Yo creía Que si Ok Nos faltan solamente Dos niveles Más Y ya tendríamos Otra vez El juego Completado Ok O bueno Tendríamos Los minijugos Ocultos Completados Ok Dios Así que nada Chicos Espero que este video Les haya gustado Y nada Lo voy a dejar aquí Porque bueno Literalmente No quiero que se me agarre El video Tampoco Y bueno Literalmente Ya lo saben Muchos Ok Pero bueno Igualmente Mañana Vamos a seguir Continuando Con este Con los Últimos dos niveles Y de paso Veré si el lunes Hago directo Para seguir Para jugar La mod supervivencia Infinita Del día De noche O bueno Cualquiera Ok Pero bueno En caso es que Eso depende Si Del apoyo Que le den A los videos Ok Así que nada Chicos Yo lo dejo hasta aquí Yo me despido Nos vemos Hasta el próximo Video Adiós